Esto es lo que vamos a hacer. Mándame las tabas a mi mail y yo subo las que yo quiera en la mía. Solo me mando a la tele. Es que a Beli no se gustó las que yo estaba en la que nomás ahorita. Y las que ya me gustó yo no me gusté. Mamá. Me necesitan para tu percusión. No, el mi otro. Ay, mi nariz no es para retratar. ¿Qué va a tomar otro papá? No, cómo está. Está tomando video. Está tomando video. Peor. Es que todavía está ojito. Estás tomando. Video. Y si estás en cámara, sonríe a la cámara. Y de perfil. Y lo va a subir a Facebook. ¿Unas palabras, Beli? Muchas gracias. No, ya está ojito. No, ya está ojito. Nadie quiso.